¿Cómo defenderse de un ataque con cuchillo? Él va a ser el que me va a atacar, por supuesto yo voy a ser el que se va a defender, ¿sí? El ataque con cuchillo. El primer ataque va a ser... Yo bloqueo. Ahora, le voy a atacar, sí, ataque. Ahí va, yo bloqueo. Bloqueo, paso por abajo y él dice... ¡Ay, ay, para! ¡No, no, no! Ya, cruz, ahí. ¡Ay, no, 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 no! Yo te digo cuándo atacar porque si no, no puedo parar. Ataca ahora. Yo defiendo. Para, para. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Te ataco, cruz, ¿ves? No, no, no. Ataca con cuchillo. Ahí va, defiendo con patada. ¡Ah, ahí! ¿En serio, ahora? Sí. Yo con esto. Ahí, eso, ahí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, va, para, para, va. ¡Para! ¡Para!